En el tiempo 3, comenzaron un ataque contra las fuerzas soviéticas, apoyados por Estados Unidos, país que los entrenó y les entregó armas de alta tecnología para el ataque. De los muy haidines surgió en 1994 una facción llamada talibanes, que significa los estudiantes. Al sur de Afganistán, el grupo comenzó a ganar adeptos en las zonas que no estaban bajo el control del gobierno central de la capital, Kabul. Inició entonces una avanzada que dos años después les permitió tomar el control del país. El poder de Kabul no siempre llega a las provincias y eso permite que en estos lugares surjan lo que se conoce muchas veces como señores de la guerra. Su máximo líder espiritual era el misterioso Mullah Mohamed Omar, de quien hasta hoy existen muy pocas imágenes. Y para gobernar establecieron una serie de reglas que coartan las libertades de las millones de mujeres que viven en el país. Prohibiciones tan básicas como la imposibilidad de reírse en la calle. Durante cinco años, los talibanes gozaron de una popularidad interna principalmente por su lucha contra la corrupción y el mejoramiento de las pequeñas economías locales. A lo largo de décadas, Afganistán nunca conoció solamente un sistema político, democrático y estable. Sin embargo, su fundamentalismo islámico, su vinculación con el grupo terrorista Al-Qaeda y su trato deligrante hacia las mujeres provocaron la alerta de la comunidad internacional. Una de las primeras alarmas fue esta. Fue en marzo de 2001 cuando los talibanes destruyeron en Afganistán una verdadera joya para la humanidad. Los budas de Bamiyan, los más altos del planeta y que tenían nada menos que 1.500 años. Seis meses después, cambió todo para los talibanes. Los militares estadounidenses comenzaron los ataques contra los centros de entrenamiento de Al-Qaeda e instalaciones del régimen talibán en Afganistán. Para Estados Unidos y el mundo, el terrorismo se volvió el enemigo número uno y en esa categoría cayeron de inmediato los talibanes por apoyar al saudita Osama Bin Laden. Incluso, el Mula Omar se transformó en uno de los hombres más buscados del mundo. Así inició la guerra más larga para el país norteamericano, el conflicto con Afganistán. Los talibanes fueron poco a poco perdiendo el poder hasta quedar reducido a unas pocas regiones al sur del país. Así reflejaba en forma especial en 2002 la caótica situación de Afganistán. Sin mucha ayuda humanitaria y bajo la primera lluvia de primavera, algunas familias afganas han vuelto a sus hogares ancestrales porque las autoridades les han permitido llegar aquí luego que este villorrio, este sector, toda esta área ha sido despejada de minas. Una realidad que cambió drásticamente en abril de este año. Concluí que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es tiempo de que las tropas se vuelvan a casa. Los pronósticos internacionales aseguraban que tras la retirada total de las tropas estadounidenses en Afganistán, presupuestada para el 31 de agosto, los talibanes recuperarían el poder dentro de cuatro a seis meses. Pero solo cuatro meses después del anuncio del presidente estadounidense, el grupo retomó el control del país. No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Errores es el de quedarnos y luchar de manera indefinida en un conflicto que no es para el interés nacional de Estados Unidos para duplicar una guerra civil en un país externo. Los talibanes, un grupo que nació hace 27 años producto de una guerra y que ahora vuelve al poder tras el fin de otro conflicto bélico.